Bueno Pablo, te terminaste quedando con el 1 en esta tarde ventosa aquí en San Luis, contame un poquito, arrancó bien el fin de semana, contame un poco cómo te sentiste y bueno, todo tuyo la palabra. Así es, recién, bueno estaba en la casilla, mozando porque de la mañana que no comemos nada y vine para aquí, así vea la cámara o los datos para caerme al hotel y me encuentro como que estaba primero, que no sabía nada, luego ya me confirmaron que lo bajaron a coche porque sacó a un auto, así que bueno obviamente más contento todavía, ya estaba feliz porque sentía que era lo mismo que hacer la pole, la alegría era igual y ahora bueno ya es plena, igualmente mañana queda otra clasificación que puede ser cambiante, queda una serie y queda la final, así que no hay que entusiasmarse del todo todavía, hay que venir mañana a ver cómo está el clima, si se puede bajar o no a los tiempos, hay que tener la pole y bueno, de ahí correr la serie, tratar de hacer lo mejor posible, cuidando el auto siempre y todo para que al final que sea mucho bueno. Seguro, un auto que se mantiene contundente, que está siempre ahí arriba, un auto que bueno, no lo perjudica a ningún tipo de circuito parece. No, creo que de a poquito lo fuimos mejorando, la primera fecha era un auto completamente nuevo, anduvo bien sin embargo, después en San Fuerte un circuito que a mí no me gusta, podemos revertir la situación y terminar dentro de los 10, bueno el circuito de La Barriga y acá San Luis son un circuito que me gustan muchísimo a mí, que siempre me cayeron bien, así que aproveché eso sobre todo, y el auto obviamente es súper contundente, así que espero que podamos mantener esto todo el año. Bueno Pablo, muchísimas gracias y lo mejor para mañana.